Estamos en estos momentos en la comunicación con la jefa del servicio de dermatología del hospital 2 de mayo, Lucía Bobbio. A quien le damos la bienvenida. Doctora Bobbio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Cuidados de la piel. Gracias, doctora, por ese para bien para quien habla y también feliz año para usted. Cuidados de la piel ante la exposición a los rayos ultravioletas. Bueno, ayer había un clima ciertamente templado, no mucho calor, pero por allí. No se vio mucho rayo de sol, pero estamos entrando en escenares de verano. Y nos dicen que habrá calor fuerte por el tema del niño, se va a incrementar la temperatura hasta 2 grados de lo normal. Eso implica mayor radiación ultravioleta. ¿Qué tipo de cuidados debemos adoptar para evitar problemas directos y hasta colaterales, doctora Bobbio? Sí. Bueno, ya comenzó el verano y comenzamos a ir a la playa, comenzamos a exponernos todo el tiempo a actividades recreacionales, porque muchos de los niños están de vacaciones. Entonces, es necesario un cuidado extremo de la piel, ¿no? Más aún si los días aparentemente están nublados, pero el sol está allí. Entonces, la primera norma es la fotoprotección. Evitar sobreexponernos al sol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evitar exponernos a la hora de mayor radiación, que es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. A esas horas debemos evitar exponernos al sol, porque, como les menciono, son las horas de mayor radiación, ¿no? Y si lo hacemos, vamos a hacerlo protegidos. Entonces, la primera medida es no sobreexponerse al sol. Y la segunda medida es... ¡Exitosa! ...y colocarnos un bloque. Ya, pero cuando nos habla usted de los momentos de mayor intensidad de la radiación solar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿eso implica que si yo salgo a tomar sol en horas de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿esos rayos de sol son saludables para mí? ¿O es un mito esto que nos señalan que a primera hora de la mañana el sol te ayuda, los rayos del sol te ayudan en tu tema de salud? Realmente es un mito, ¿no? Para los dermatólogos, el sol no resulta bueno para la piel. Bastan 10 minutos de exposición diaria para cumplir con los, digamos, los beneficios que el sol da a la piel, que es ayudar en la síntesis de la vitamina B, ¿no? Entonces, no es saludable ponerse el sol. Lo saludable es estar siempre protegidos. Y siempre, siempre tenemos que estar protegidos con el fotoprotector. Nosotros le proponemos el uso del fotoprotector para todo el año, pero más en estos meses de verano. Entonces, la idea es, desde que nos levantamos, debemos aplicarnos, nos lavamos la cara y nos aplicamos el bloqueador solar en la cara, en el rostro y en todas las áreas expuestas al sol. Bueno, esa es la principal medida para evitar, pues, los efectos negativos del sol en la piel, ¿no? Que pueden ser agudos y pueden ser también efectos ya crónicos. Pero, doctora Bobbio, ¿qué podemos decir a aquellos que dicen, año tras año voy a la playa, me encanta el calor, me encanta el verano, tomo mi baño de sol, no uso bloqueador, uso bronceador, porque me encanta tener un tono de piel ciertamente más oscurito, según mi gusto, por el verano de ese año. Y nunca me ha hecho daño, el sol no me hace daño. ¿Qué podemos decir? Podemos decirles que, en realidad, están equivocados, ¿no? Que, en algún momento, en algún momento, ese daño del sol que es acumulativo a través del tiempo, en algún momento va a manifestarse, ¿no? Ya sea produciendo cambios en la pigmentación de la piel, produciendo lesiones, e incluso cáncer de piel, ¿no? Entonces, es como que el efecto va siendo acumulativo a través del tiempo. De repente, aún no noten que hay un efecto negativo, pero, en algún momento, eso va a llegar a un umbral y se va a desencadenar una reacción, ¿no? Entonces, el sol, definitivamente, no es saludable para la piel. Estéticamente, es muy bonita una piel bronceada, una piel con un tono así, de un color capulí, es un color muy, muy, todos nos gustaría estar así, pero saludable no lo es. Y cuando se habla del bloqueador solar, ¿cada cuánto tiempo debemos aplicarnos? Si estamos, por ejemplo, en estos momentos, si estamos en la playa, y si estamos en la playa, ¿cada cuánto tiempo debemos aplicarnos el bloqueador solar? Si estamos en la playa, cada dos horas debe reaplicarse el fotoprotector o el bloqueador solar, ¿no? Sobre todo, si uno se sumerge en el mar, si uno entra a tomar baño al mar, tiene que reaplicarse el fotoprotector, a pesar de que la mayoría de fotoprotectores son resistentes al agua, ¿no? Pero si uno está a la intemperie, si uno está expuesta al sol, cada dos horas debe reaplicarse el fotoprotector. O sea, eso de forma religiosa, porque si no hay daños constantes que se puede dar... Eso, esa es la norma. O sea, claro, de forma religiosa, aplicando ese criterio para protegerse. Y con los niños, ¿la aplicación tiene que ser igual, doctora Bobbio? Con los niños también, pero a los niños, sobre todo menores de dos años, debemos cuidarlos con mayor, con más, digamos, especificidad, ¿no? El bloqueador tiene que ser un bloqueador pediátrico, ¿no? El niño tiene que estar siempre con un sombrero, protegido, ¿no? Con una ropa adecuada, generalmente son ropas de colores claros y que le cubran los bracitos, ¿no? Y con los niños, las precauciones que debemos tomar son incluso mayores, ¿no? La piel tiene más delgada, la piel más delgada también, la piel del niño, ¿no? Entonces, con los niños, al igual que con personas mayores, la precaución debe ser mala. Doctora Bobbio, el tiempo nos ha ganado, pero yo quiero que por favor nos diga, ¿qué podemos hacer? Si fuimos a la playa, fuimos a trabajar, estuvimos bajo sol, ya nuestra piel está quemada, está roja por la quemadura de los rayos del sol. ¿Qué tipo de protección o qué tipo de tratamiento, al menos, podemos usar para desinflamar esa piel quemada? Claro. Hay unos productos que nosotros les llamamos After Sun, que se deben aplicar después ya de que se produjo la quemadura solar, ¿no? Y que van a hidratar la piel, ¿no? Debemos tomar mucho líquido, hidratar la piel y ya evitar sobreexponerse al sol, ¿no? Porque la piel con quemadura solar va a estar pues eritematosa, rojiza, arde, quema, ¿no? Entonces, ya se produjo la primera reacción aguda frente a la exposición al sol. Y si vamos a acumular esas quemaduras solares con frecuencia, se van a repetir, entonces el efecto a la larga va a ser peor para la piel. Bien, doctora Bobbio, muchas gracias por la comunicación y esas recomendaciones, esos consejos para proteger la piel. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Lucía Bobbio, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Dos de Mayo, conversando con nosotros. Gracias.